Este es el tutorial para construir una fuente simétrica de más menos 12 y menos 12 volts para OPAMS Lo primero que tenemos que hacer es diseñar una entrada a la fuente Entonces la entrada a la fuente tiene que tener un suministro de voltaje Por ejemplo en este país, México, son 127 volts más menos 10% a 60 Hz Entonces lo primero que tenemos es ese suministro, esa fuente Y bueno, ¿qué quiere decir? Que para bajar el voltaje a 12 volts y menos 12 volts Pues lo primero que tengo que hacer es utilizar un transformador Entonces yo voy a utilizar un transformador de este estilo Con derivación central Mi entrada tiene que ser de 127 volts a 60 Hz En el caso de algunos otros países Bueno, pues podría variar a 220 volts A 60 Hz o a 50 Hz Entonces el primer componente que yo voy a utilizar es un transformador Y bueno, con un debido switch Si ustedes colocan un switch Pues quedaría en esta parte Entonces, tenemos un transformador A más 8 y menos 8 volts Quiere decir que, bueno, pues así se pide A más 8 y menos 8 volts Entonces la derivación central es esta Es la que vamos a conectar a la referencia Una vez hecho esto, bueno, pues ya tendríamos 8 volts de corriente interna Y, pues del otro lado, menos 8 volts de corriente interna Si omitimos la derivación central Lo que tendríamos sería, pues, 6 volts de corriente interna Estas derivaciones Ahora, pues, vamos a pasarlo por un puente rectificador Si este es, por ejemplo, el puente rectificador Bueno, pues vamos a conectarlo a sus terminales alterna Alterna Y, bueno, lo que haría este puente rectificador Bueno, pues que en su salida Me otorgue una salida más Una salida menos Pues es la que voy a tomar Para procesar Pues esas señales Como en la derivación central Pues la coloque a la referencia Pues yo puedo volver a colocarla aquí Como referencia nuevamente Y, bueno, filtrar El siguiente paso, pues, es el filtrado Entonces yo puedo colocar aquí, pues, filtros Un filtro aquí polarizado Digamos, pues, 2200 microfaradios Y en el otro lado, pues, también La parte del filtrado Como esta va a ser la señal negativa Bueno, pues, acá, otra vez La polarización sería de esta manera 2200 microfaradios Y, bueno, pues, seguimos Hasta aquí la fuente, pues, ya se tomaría Como filtrada Hasta aquí, pues, tenemos convertido El voltaje pico de mi señal Recordar que el voltaje RMS Es 0.707 veces el voltaje pico Y entonces, pues, el RMS Habría que hacer la cuenta Multiplicar Si ustedes le pusieron un transformador de 8 volts Bueno, pues, este 8 volts Entre 0.707 me daría El voltaje pico Que se estaría reflejando En este nodo O, en su caso El voltaje pico negativo Que se estaría reflejando En este nodo Ahora, compramos los reguladores L7812 Y el L7912 Entonces, pues, van aquí L7912, pues, es un regulador De salida negativa L7812 Pues, es un regulador De salida positiva Quiere decir que aquí Me va a estar regulando Siempre a 12 volts Y aquí me va a estar regulando A menos 12 volts Adicionalmente, bueno Pues, podemos agregar Un capacitor de la salida Digamos, pues, unos 100 micros 220 micros Para, pues, estar filtrando La señal, ¿no? Recuerden que estos son Capacitores polarizados Electrolíticos Y, bueno El filtrado, pues, ya se haría En esta región Finalmente, bueno Si quieren Le pueden colocar también Capacitores de punto Un microfaradio Puede ser en esta parte Para los rizos Para el ruido Punto un microfaradio Cerámicos Y en la salida También se gustan Bueno, pueden agregarle Este más filtrado Punto un microfaradio Cerámicos Entonces, pues, este sería El diseño De la fuente Que, pues Puedo utilizar ya Para los OPLAMS Recuerden que El puente De diodos Bueno, pues Tiene estas terminales Nunca olviden que Estas son las entradas De corriente alterna Y, bueno Pues, por la polarización Esta sería la más Y esta sería La menos En el puente De diodos Internamente El puente De diodos Pues, tiene Esta configuración Tiene cuatro diodos Internamente Y, bueno Se pueden dibujar De la siguiente manera Pues, un diodo Hacia esta dirección Otro diodo Hacia esta dirección Y, bueno Algunos diodos Encontrados ¿No? Si esta es la conexión Pues, aquí va El otro diodo Están encontrados Aquí va El otro diodo Y, pues Esta sería La conexión También lo pueden hacer Con diodos Si Compran los diodos Aparte Los de la serie 1N4000X Pues, son los Que se pueden usar Para esta fuente Dependiendo del voltaje Que quieran manejar Aquí yo Como manejo 12V Pues, basta con Este Uno Que aguante Los 12V ¿No? El amperaje Bueno, el amperaje Se pide Y yo esta fuente Pues, los del 78V Y el 79V Son máximo A un amper A cargas Bueno, pues ya Ya se empiezan a cargar Desde el medio amper Entonces, idealmente Bueno, este puente de diodos Lo compraría a un amper Comercialmente Pues, pueden poner hasta De dos amperes Entonces Igual Si este es Por ejemplo A un amper El transformador De 127V A 8V Pues, lo pueden pedir También A un amper Los capacitores Bueno, pues aquí Se piden A más de Este Más de 12V Por ejemplo A mayor de 15V ¿No? Todos los capacitores Serían a más de De unos 15V Si Si tienen a 25V O a 50V Pues funciona El switch Si quieren Pueden ponerle también Un switch con neon El switch con neon Pues, vendría aquí La terminal del neon Para que cuando se encienda Pues Se esté Accionando Y acá Bueno En vez de la fuente Pues le conectan Su clavija La clavija Pues Este También venden Clavijas Con Con switch Pueden Pues Utilizar Alguna Clavija De esta Manera ¿No? Si quieren Colocar un fusible Bueno Pues también Se quiere Se puede Colocar En esta En esta área Se colocaría El fusible De un amper Como Lo necesite La carga De la fuente De la fuente De la fuente Se mover Se Lobster De la fuente De la fuente De la fuente El aceler De la fuente En esta ahמד El aceler En esta asimetadora Es De la fuente Cuando seamentali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!